La 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 Uno, dos, tres, probando, aunque lo veste en el mando Cabrón, mi estilo lo mantengo Pa' cuando tú me criticaste las rolas de amor yo ya estaba en el juego Que le temo, me pela la pinche verga O cigones sobran en el mundo, pero pocos que se mantengan Tú sigues haciendo cola, que mi estilo se condecora Ignorantes siguen hablando, pero solo se hacen bolas Que no soy de calle porque no rimo lo que era Si quieres pegarte un tiro, estoy en frases cuando quieras Rimas y rimas y nunca latinas, nunca pisará la tarima Donde yo me encuentro cabrón, quisieras tirar toda tu saliva Va a caer si tú lo quieres No me ando con mamadas, mi talento no se vende Sigan pensando que son mejor que yo y como quiera No me llegan ni al salón, este tiburón ya se convió a la presa fácil Tu estilo es tan clásico que para mí es algo fácil Oye no vengas conmigo, que no voy a parar Los dejaré en el olvido, porque este es mi camino Así lo quiso Dios y este será mi destino Oye no vengas conmigo, que no voy a parar Los dejaré en el olvido, porque este es mi camino Así lo quiso Dios y este será mi destino Yo soy fino, y como quieras sigo en alto No tengo la culpa que tu ruca ponga mi foto en el face Y en el audio sé que escuchas mis canciones Ternal no te emociones Te tiro mi frase directa llenando con juego Morros cagones, si me quieres tirar Pues aquí estoy yo no me voy Hip hop everyday 24-7 con mis convoys hoy Tiro la bala a sangre fría Subí con rala de amor a la calle Y amabas tu no eres mía Entiéndeme que esta carrera no es tan fácil Me visto bien y no es por fresa pinche imbécil Sigan criticando, me la vienen pelando Yo tengo mi comando, frases sueltas en el mando Oye no vengas conmigo, que no voy a parar Los dejaré en el olvido, porque este es mi camino Así lo quiso Dios y este será mi destino Oye no vengas conmigo, que no voy a parar Los dejaré en el olvido, porque este es mi camino Así lo quiso Dios y este será mi destino ¿Vaya? Gracias por ver el video.